Cómo me apena el verte llorar Toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Fragil te ves, dulce y sensual Quiero abrazarte, te protegeré Esta fusión es irrompible No llores más, aquí estoy En mi corazón Tú vivirás Desde un será Y para siempre amor En mi corazón No importa qué dirá Dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias Sé que hay diferencias Más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón Tú vivirás Tú vivirás Desde un será Y para siempre amor Más por dentro Más por dentro Más por dentro Más por dentro